Música Los futbolistas vascos se unen a las reivindicaciones populares. Estamos en diciembre de 1976. Música La Real vence al Athletic por 5 a 0 en aquel partido histórico en el que se menejea Gacelu. Música Que todo Euskadi estaba muy sensibilizado del momento político que se vivía y los jugadores como parte integrante también de la sociedad, pues bueno, pensamos que como otros en su trabajo, que nosotros también teníamos que dar un empujón y de acuerdo entre los dos equipos, entre el Athletic y nosotros, pues no hubo ningún problema y sacamos la ecurriña, pues, porque creo que era el partido idóneo y porque el momento era apropiado. Bueno, Jesús, me imagino que uno de los primeros partidos memorables, el día del 5-0, el día de la ecurriña, un acuerdo imborrable. Sí, ahí inciden para mí circunstancias muy importantes, ¿no?, que hacen que sea uno de los momentos más importantes en mi carrera deportiva, ¿no?, que es lo que bien has dicho tú, el homenaje a Agustín Gastelú, que para mí ha sido el jugador en el que siempre me he querido reflejar, ¿no?, ha sido un poco por esa entrega, esa lucha que ha demostrado. Como un pase para todos. Sí, y ha sido... Es lo que me contó José Manuel Zamora, que creí como un pase para todos, ¿no? Sí, sí, un gran profesional. En el campo, la verdad, que hacía falta un jugador así para intentar llegar a ese nivel, ¿no? Entonces ha sido un ídolo y meter en ese partido 5-0 al Bilbao, se dio la circunstancia que era el primer gol que le hacía a Iribar y posiblemente para mí también ha sido el gol más bonito que he hecho yo en el fútbol, un gol de cabeza al centro de Diego. Entonces, pues eso, se aunan un montón de circunstancias que lo recordaremos toda la vida. En la Liga 76-77, como en la anterior, se alcanza la octava posición, produciéndose la baja del bravo capitán José Mari Martínez y con él, la de Carmelo Amas. Un año más tarde, también con Irulegui al manto del equipo, se van entre otros Boronat, Gorriti y Urresti, incorporándose Alonso y Gajate. Se inicia, sin lugar a dudas, la etapa más brillante de la historia de la Real Sociedad. Sigue José Luis Orbegozo de presidente, en la más larga etapa habida en la historia de la Real. Siendo ahora Alberto Aromachea el responsable de la dirección técnica con Marco Antonio Boronat como segundo entrenador. Se incorporan desde el Sanse, Celayeta, Gorriz, Eras y Uralde, mientras Urruticoachea, es traspasado al español, se alcanza un meritorio cuarto puesto. Gracias por ver el video.